Muy bien, ya estoy lista, listísima, ella es bellísima, encantadora, ha hecho diferentes papeles, hace poco no hemos visto en Gamarra, ahora está en Natacha, fue mi hija y es Sandra Vergara con nosotros, entre tú y yo. Hola, Sandrita. Ahora es Sandra Barbie. Básico, básico, la Barbie básica. Oye, Sandra, qué bella estás. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Contenta, llegó el verano. Llegó el verano y estás llena de trabajo, has hecho muchos personajes, bueno, han hecho Gamarra y ahora estás en Natacha. En Natacha, Natacha soy un poco la sufrida de la historia, porque si ves, las demás Natachas son todas las alegres, ¿no? La mía, la... La risa, la que sufre, que tiene problemas, ¿no? Pero es bonito, algo diferente, ¿no? Sobre todo después de hacer Mía, que fue la coqueta, la sultadora, la tonta, porque era una tonta, es que pasar agotando puestos fue divertido. Pero en la verdad, él no tenía malosa. Tenía su cuota de... Pero no una mala de esas malas, era una mala de las que planificaba, pues, este, robar en los zapatos detrás del escenario a la contrincante, ¿no? Claro, claro. Era ese tipo de malas, ¿no? De malas, malas tontas. Ah, pero acá te recuerdo a todo el mundo siempre con el papel de los del solar. Obvio, sí, mi... ¡Ah! Mi jato, mi jato. Y tú, cucha, olvido, que lo necesitas. Siempre de acuerdo de nuestras grabaciones. No me voy a olvidar jamás. Jamás. Yo creo que es una de las grabaciones, los trabajos más lindos que hemos hecho. De verdad. Pero en cuanto a compañerismo, también. Y hasta ahora nos seguimos juntando, o sea, la gente dice, ¿qué es de este? Se lo sigo viendo, o sea... Es que podemos, nos juntamos y nos encantan. Un saludo para Erta y el negro, el negro. Ay, por supuesto. Nos andaba agotando. ¿Qué es el negro? Está acá, está acá. ¿Está en Lima? Sí, claro. Porque a veces anda por las Europas. ¿No? Sí. Bueno, pero vamos a hacer la secuencia Dicen de mí con Sandrita Vergara. Vamos a ver qué dicen de ti. Vamos a la primera. Tengo miedo. Gracias. Decidiste que fue en el periodismo de espectáculo por un fuerte cuadro de estrés, ¿cierto? No, no, para nada, para nada. Simplemente no era lo mío, tenía harta chamba. Y bueno, de verdad que de repente se... Tú sabes que al estar en un programa en vivo, tienes que estar constantemente ahí. Claro. Yo soy un arma libre. Entonces, bueno, tenía planes de viaje, tenía ya series encima, tenía ya chamba que se me venía. Y obviamente al estar en el programa de espectáculos te limitan ciertos aspectos. Sí, claro. Y si no estás del todo, de repente, decidida a hacer ese tipo de programas o tocar ese tipo de tema o de repente estar, pues, en ciertos aspectos ahí. Ajá. Simplemente, para mí fue fácil. Dije, bueno, no, no. Y ya está. Chao. No, pero... Gracias. Pero tenía que chambear y estaba ocupada. Entonces, de verdad, no fue... No, pero de verdad, ¿para qué vas a hacer algo que no quieres hacer o que no te gusta y estás haciendo otras cosas? Me gusta conducir, pero no estaba interesada, de repente, en ese momento, en espectáculos y, como te digo, había chamba. En un, no sé en qué periódico por ahí lo sacaron, pero no, nunca fue un cuadro, o sea, nunca tuve un cuadro de estrés fuerte por tener dos trabajos al mismo tiempo. Ya, yo decía yo, yo decía yo también. No, definitivamente, a veces la prensa exagera y te ponen cosas que ni siquiera yo dije, ¿no? Pero... Por supuesto. Por supuesto, vamos con el segundo, dicen de mí, que este está aclaradísimo. Aclaradazo. Vamos. ¡Ay, mira, la foto de la playa! ¡Se dice que! ¡Oh, por Dios! ¡Santo Cristo! Eres atrevida y no descartas un desnudo completo si el tapelo amerita. Siempre he pensado que si un personaje lo requiere, pero, o sea, de verdad lo requiere, si es una muy buena oportunidad, podría pensarlo. Pero no es que esté de lado mucho, no es muy cómodo, es un desnudo, yo creo que no para todos los actores es fácil quitarse la ropa o hacer escenas de amor. Es bien complicado y no es algo que me encanta hacer, o sea, simplemente digo, si hay una muy buena... Pero si lo amerita, si se presenta... Tendría que ser algo súper bueno. Pero súper bueno. Sí, sí, pero... Ajá. Porque a ti se encantó Mónica Sánchez cuando salió en Soho. Lindo, me pareció linda porque se ve algo artístico, no se le ve nada, o sea, la iluminación está muy bien manejada, la forma en que ellos, no sé, proyectaron esta idea, es linda. Pero no es así nomás de fácil, o sea, si hay, si es alguien que no te maneja muy bien en ese sentido, esta chamba, puedes pasar de los 6 a la vulgar y te fregaste. Claro, eso sí, eso sí. Entonces ya, en Soho sí. Habría que ver cómo se maneja, claro. Muy bien, tercer, dicen de Mírez Sandra Vergara. Ah, eso también fue muy gracioso. Ah, sí, tú quieres traer el Oscar, quieres traer el Oscar. Eso fue muy gracioso. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Ahí vas a estar? Ese es un cortometraje que hice y todavía no ha salido, no ha salido al aire, pero es súper interesante, mi personaje era una chica pues que bailaba en un bar, era una chica, una chica bisexual, una chica bisexual que se enamora de otra chica y tiene un romance. Es una cosa un poco rara porque hay un poco ahí de sueños, cosas que son reales y cosas que no son reales. Ay, 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 ay. Es muy interesante, pero bueno, no, eso fue una broma, también, conversando con una periodista de la web del comercio y que me dijo, oye, o sea, si te gustaría, puedes salir, ¿no?, trabajar fuera, que tu mayor logro afuera te gustaría. Y yo, ay, qué lindo, me encantaría. Y me dice, Hollywood, imagínate, un Oscar. Y de pronto era el titular y yo, ¿qué? O sea, a qué actor no le gustaría, pero de ahí a que sea así de fácil, o sea, no, pues no, es como una cosa así bonita, un sueño, algo platónico, pero no, no es mi mayor preocupación ahorita, ¿no?, definitivamente. Muy bien. Creo que fue un poco raro la forma de... Bueno, pero de todas maneras... Pero igual, claro. Qué rico, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Por qué no solo está la estatuilla? Hay plata, hay contratos. Ay, olvídate. El que se gana un Oscar, donde... Si realmente lo ponemos en ese... Me encantaría. Me encantaría. Vamos con el último, dicen de mí, de Sandra Vergara. ¿Qué es esto? ¿Qué buena para aclarar todo? Me encantó esta conversación. Baby, es tú. Es una película que hace unos días fuimos a ver. Oye, ¿él es actor? No. Pero podría ser, ¿no? Podría. Tiene su... No sabe que lo cambian. Lo siento. Qué lindo. Qué lindo. Ahí está. Hi, hi. Bueno, ¿cuándo se llama? Fergus, Fergus, Fergus. ¿Qué? Fergus. Ah, sí. Fergus. Fergus. ¿Qué sería la traducción de Fergus? No tiene traducción. No tiene, ¿no? ¿Qué nombre? ¿Escosés? ¿No me voy? Sí. Fergus. ¿Dos... No? Le ataqué de risa a Sandra. ¿Cómo se conocía de Roja? ¿Cómo se conocía de Roja? En mi cumpleaños, en el 2010. ¿Sí? ¿Cómo sí? Mi hermana me lo regaló por mi cumpleaños. No. No, la historia fue así. Era mi santo y mi hermana me decía, voy a invitar a un amigo normal. Ha venido de Dignaterra y mi hermana tiene amigos de todos lados. Y yo, claro, no importa. Por favor, este local es público, que venga quien quiera. Y llegó hoy con su amigo y, bueno, estaba lleno de amigos míos y al rato nos pusimos a conversar. Nos fueron juntando de a poco, o sea, es la verdad. Porque estaba muy bueno yo, ¿no? Con mis amigos y con sus amigos y tipo que si queríamos conversar, debe un poquito de roche, pues, ¿no? Ajá. Mi hermana y una amiga, Pamela, se pusieron de acuerdo y empezaron a juntarnos, o sea, que nos sentamos a conversar y... Pero él hablaba español, casi ya. No. ¿No? No, poquito. Así que fue medio flechazo y no nos vi... Bueno, a ver, si aquí ha jugado. Ya, basta. Y así se fueron conociendo. Sí. Y luego ya aprendió. Un poco más. Un poco más. Hablamos básicamente en inglés, ¿no? Pero tú también. ¿Qué le dirás, Sandra? Hablame. Sí, sí, sí. No, habla bien, Sandrita. Y la cosa sí va como que, ¿no? El amor de San, vivir. Sí, el amor de San es bien complicado. Es bien complicado. ¿Cómo complicado? ¿Por qué? Porque no estás con esa persona todo el tiempo y él estaba... Acá. Y él vivía allá. Claro. Vivía allá y vivía acá. Entonces, tipo, sí, pues, era difícil. Pero la gente me decía, ¿cómo lo hiciste? Yo me hubiera muerto y no lo hacía. Y yo siempre digo, bueno, cuando quieres algo tanto a alguien, yo creo que no hay ningún impedimento. Oye, ¿y tanto así que el hombre se ha venido a Perú? Así es. ¿No? Ahora, así como él ha venido por ti, ¿tú serías capaz de ir a vivir por allá con él? Es que, bueno, es que... ¡Dime los Andres! Sí, sí. Sí. Pero igual estamos todavía planeando, ¿no? Por el momento estamos aquí en Lima, así que todavía yo tengo chamba que hacer y cosas, así que... Claro. Estoy. Porque de ahí me acuerdo que me fui de vacaciones y me pusieron Sandra después de vivir a Inglaterra. Y yo, ¿qué le pasa a la gente? No, no. No, cualquier cosa, pero estoy acá en la avenida, somos ya viviendo juntos y es como... Al fin, ¿no? ¡Puenta! ¿Y tu mamá qué opina? ¿Qué me dice tu mamá? No, mentira. Mis papás lo adoran. Bueno, tus papás son un encanto. Mis papás son libres. Son súper encantadores. Esa es la verdad. De verdad que sí, un besito para ellos, siempre que me los encuentro, son amorosos. ¡Ay, sí! Son los máximos. En todos lados. Escúchame, y entonces van a decir, ¿qué más? No, no. Bueno, ¿y la noche? No. Y cuanta vez. Sí, bueno, la cosa es que estás enamorado, sí, porque el hombre se venga hasta acá y de repente si la situación lo ameritara, tú te irías y todo eso, la cosa va en serio. Claro. Sí, sí, de hecho, no están los planes ahorita, pero siempre creo que cuando quieres a alguien es un poco de sacrificio a ambos lados, ¿no? Porque si él se está sacrificando al venir acá, si en algún momento requiere ir y yo tengo que ir, creo que tiene que tener una compensación, ¿no? Un equilibrio y un sacrificio mutuo porque son personas que cuando quieres a alguien es así, ¿no? Sí, cuando se da el amor, llega, llega. Así es. Definitivamente, tú no lo buscas, ¿viste? Llegó, te lo regaló tu hermana y tú me has dicho papá. Yo estaba a cero, enteré y dije, no quiero nada con nadie, quiero estar sola. A la semana en la canción. Ay, Dios. Estoy enamorada. Bueno, pero... ¿Y te ha perdido la receta de los scones? Oye, no. No, pero cocina increíble, cocina muy bien. Ah, no te creas. En mi casa es como, por favor, siempre... Es un hombre que cocina, es un hombre que vale la pena. Ya está, ya. A ver, si limpia y todo, bacán. Ya. Ah, sí, porque en Europa, en la guerra, en todos lados. Están acostumbrados a eso. Todo el mundo hace sus cosas solo, ¿no? Olvídate, entonces llega acá y cocina para todas las... Ya más, las han de reunión, cocina para todos. Ay, qué lindo. Y entonces a todo el mundo, ay... Sí, de verdad nos ha llevado muy bien. Qué bien, Sandra, de verdad que me da mucho, mucho gusto. Estoy contenta. Estoy very happy, very happy. Para que entienda lo que estamos hablando. No, sí sabe. Y que sigan los testitos. Súper buenas vibras para ti. Gracias. Que sean súper felices. ¿Y cómo le digo, este... Buena suerte? Good luck. Good luck with Sandrita. Forever, ¿ah? Forever. ¡Que no sea el sueco porque es inglés! ¡Claro! Muy bien, ahora sí. Ay, ahí viene. Ahí está, ya gracias. Sandra, gracias. Gracias. Cuando hay con tu celular, por eso, no me interrumpí, pero... ¿Cómo estás haciendo? No, es que tengo un celular a la hora del programa. ¡Mentira! ¿Qué? Ahora chateando con Carolina, seguro. Mira, sus chocolates. Me encantan los chocolates Me encantan Muchas gracias Mi muñequita Lo comés con tu bolsita ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí Bueno, ¿y algún proyectillo así que le puedas seguir anunciando? Bueno, el corto Bueno, ya está editado y todo Tiene nada más que la directora que son argentinos Si no me equivoco hasta el momento Venir y ya a proyectarlo Yo pues quería Tengo mediados de año ya cine Sandro, Sandrito, el esposo de Ferrella Rodríguez Va a ser el director Así que hay que darle con monstruo Va a ser súper buena en la película Comedia, estoy muy contenta ¡Qué bien! Sí, y bueno, pueden verme igual en Natacha Y también en Acceso Total Este mes de la portada Así que me encantó Gracias, Perelita, también ¡Todo aquí! Muchos éxitos para Sandrita Vergara Y gracias a la chocolatería Pilar Que nos hace un descuento por por compra No, me diste Gracias a los sencillarios Vamos a la pausa Y regresamos aquí entre tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias!